En la localidad de Usaquén está Juan David Ocampo y nos cuenta sobre una buena noticia, es que el ICT es ahora la convocatoria para becas de posgrado en Suiza. Juan, usted nos entrega más información. ¿Quiénes pueden aplicar a estas becas? Lo escuchamos adelante. Y hablamos a esta hora de la mañana particularmente si usted, señor televidente, está interesado en realizar algún tipo de maestría, doctorado, postdoctorado y hasta temas de investigación. Hay becas. Mucha atención porque hay becas. Bueno, y nos hemos sentado acá. Hablamos con la directora de Relaciones Internacionales del ICTEX. Directora, cuéntenos un poco de qué se tratan estas becas. Bueno, tenemos unas becas que nos ofrece el gobierno de Suiza para que los colombianos interesados puedan hacer investigación, doctorados y postdoctorados en diferentes disciplinas. Para esto es necesario que, por supuesto, cumplan con los requisitos que nos ofrece Suiza para que puedan estar al día y puedan tener una aplicación perfecta. Vamos a verlo exactamente y les vamos a enseñar a todos nuestros televidentes cómo usted se debe postular. Ingrese primero a www.icetext.gov.co. ¿Cuáles son esos paso a paso, directora? Claro que sí. Entonces, lo primero es que en la página del ICTEX puedan entrar al banner de becas, becas para estudios en el exterior, y los va a llevar a la página de becas vigentes. En becas vigentes van a encontrar diferentes oportunidades, entre ellas, por supuesto, esta de Suiza. Vamos a irnos a la pestaña donde nos da toda la información, las fechas de apertura, las fechas de cierre y, por supuesto, todos los requisitos necesarios. Acá tenemos, por ejemplo, el perfil del aspirante, donde nos dice que efectivamente debe ser para investigaciones, doctorados y postdoctorados. Tenemos el tema de la financiación, donde nos dice que nos va a cubrir el estipendio mensual, la matrícula, el seguro de salud, los gastos de instalación y el tiquete de regreso a Colombia. Acá ustedes van a encontrar toda la información y, finalmente, si se van a postular, ingresan aquí al link de ingreso de postulación. Aquí tienen que registrarse, aquí tienen que crear una cuenta y, efectivamente, generar todo el proceso de aplicación con carga documental. Es muy sencillo, es muy rápido. Lo importante es que revisen uno a uno uno de los requisitos que les estamos pidiendo y que, sobre todo, les pide el gobierno de Suiza para poder aplicar a esta oportunidad. Aparte de eso, también les contamos a nuestros televidentes que no solamente es el tema de doctorados, postdoctorados y también temas de investigación, que es en Suiza. No solamente ese, sino también me comentaba que hay uno en Chile, pero es para maestrías. Es decir, usted puede ser profesional, pregrado y puede realizar su maestría. ¿Cómo es esta? Así es. Esta oportunidad nos la otorga el gobierno de Chile, precisamente por hacer parte de los países de la Alianza del Pacífico. Nuestra oportunidad la ampliamos para que puedan aplicar los ciudadanos colombianos interesados. Esta también funciona de la misma manera. La idea es que puedan meterse a la página del ICETEX en la sección de becas vigentes. Van a encontrar mágister para países miembros de la Alianza del Pacífico. Lo mismo. Tienen acá toda la descripción de la convocatoria, el perfil del aspirante, qué aspectos de financiación cubre. En este caso, esta oportunidad cubre los tiquetes aéreos de ida y regreso, un estipendio mensual, el seguro médico, asignación para libros y materiales. Y está disponible para quienes tienen el interés de aplicar y estudiar su maestría en Chile, que puedan revisar las diferentes universidades que está disponible esta convocatoria. ¿Y es para cualquier persona? Digamos, si una persona puede ser bien sea un comunicador social, un ingeniero, ¿es para cualquier persona? Así es. Esta convocatoria está abierta para diferentes disciplinas, así que puede simplemente revisar los requisitos y aplicar. Aplicar. Muy importante y los quiero dejar a esta hora de la mañana con la página www.icetex.gov.co. Llegue, métase, ingrese allí donde dice becas y postúlese. Continúen con más información aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.